Interesante aportación del grupo Lothin bajo la marca Bicosé de vehículos eléctricos para disfrutar de la conducción todoterreno sin humos ni ruidos. El Airwind 03 es un vehículo ultraligero equivalente a una moto de 125, aunque parezca más que una bicicleta en montaña. Declara un peso en seco de 65 kg para conseguir una relación peso-potencia óptima. Su motor, reflejado por aire, entrega una potencia nominal de 6 kW con picos de 8,6 kW y un género sopar de 43 Nm. El bastidor es de fundición de aluminio con un basculante doble tubo, horquilla invertida, monoamortiguador trasero y todo el equipo es de luces LED. La batería de 2,52 kWh de litio ternario se desmonta del bastidor para su recarga en un domicilio particular. Su peso es de 13,7 kg. Tardaremos en cargarla 4 horas con un cargador lento. Se declara una autonomía de 120 km con una velocidad máxima de 80 km hora. En cuanto a la parte de ciclo, emplea ruedas de radio de 19 pulgadas en ambos ejes con sus respectivos frenos de disco. Este motor inicialmente no está previsto que salga a la venta en nuestro mercado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!